municipal con las propuestas de parques y jardines, marquesinas, papeleras, un poco el exponente, lo que menos hemos traído es precisamente de construcción, de maquinaria, dado la crisis con la que estamos pasando y hemos presentado la gama nueva de maquinaria de jardín que tenemos en venta y en alquiler, que es un tema nuevo en alquiler sobre todo. Nos comentabas también antes algo relacionado también con los forjados sanitarios, que está también muy bien, si nos quieres detallar alguna cosa, me pongo por aquí así, podemos verlo también. Sí, el forjado sanitario es una marca italiana de encofrado perdido, se llama encofrado perdido, encofrado no recuperable, sirve para realizar forjados sanitarios, para ventilar soleras, incluso también en Italia se recomienda muchísimo por el tema del gas radón y nosotros somos distribuidores para Pontevedra y Orense de este producto. De momento, ¿cómo estás valorando las dos jornadas que llevamos? Pues estamos sorprendidos, porque la verdad es que ha funcionado y el primer día siempre es un día muy flojo y ayer vendimos esta máquina, esta excavadora. O sea que la verdad es que estamos francamente satisfechos. O sea que no pudo ir mejor el primer día. No pudo ir mejor, la verdad. En cualquier caso, las previsiones son buenas, sobre todo porque estamos viendo que se acerca constantemente también gente a preguntar por vuestras novedades. Sí, sí, sí. ¿Hay algún producto a lo mejor que quieras detallar por el que también nos estén preguntando especialmente? Los globos de iluminación. ¿Los globos de iluminación? Sí, son globos que trabajan con mil vatios y dan una capacidad de luz de 360 grados. Normalmente las torres de iluminación solo enfocan una zona. Aparte no dan destellos. Es una máquina, es un dispositivo ideal para trabajar en trabajos nocturnos, en carreteras porque no produce destellos. Perfecto. Pues nos quedamos con alguno de estos productos, desde luego, y animamos a que toda la gente se acerque por este stand como ya lo está haciendo. Desde tu reforma, muchísimas gracias. Nada. Gracias.